cuando dice entonces el siluante vámonos con los primeros 45 minutos ya tocando la pelota el equipo del pueblo un poquito más atrás donde está diego de buen para distribuir la pelota para alargarla para cambiarle el sentido ahora van por la izquierda allí donde juan pablo segovia mete el trazo largo buscando el brasileño ferrari es como viene corte y va a ser un golazo no sólo quedarse con el empate sino algo de mayor riesgo pablo y es que en una pelota parada o también en el tiro de larga distancia pues es una buena alternativa a la que tiene el conjunto fronterizo que está atacando por el cajón de la derecha la diagonal matona de cuáles quieres ver el vídeo completo suscríbete a franja play